¡Suscríbete al canal! 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 es muy amplio. Nancarro, el Cuarteto Arditi, que es uno de los invitados, digamos, de honor a este foro, dará un par de conciertos a propósito de su 40 aniversario. Nos incluyeron en su serie de celebraciones que han estado dando por el mundo y, bueno, interpretarán varias obras, pero es interesante este estudio 33 de Nancarro, porque era de Parapianola, de los estudios de Parapianola de Nancarro, que ha sido transcrito. Entonces, está la de la complejidad, que no por eso es difícil de escuchar. ¿Quién hizo las transcripciones de Colin Matthews? No, este es de Paul Usher. Paul Usher, sí, sí. Y, bueno, lo que mencionabas respecto a las sedes, bueno, están obviamente las sedes en Bellas Artes, la Sala Principal, la Sala Ponce, el Munal. También tenemos, al igual que el año pasado, la participación del claustro de Sor Juana en el Auditorio Divino Narciso. Es un escenario fabuloso, ¿no? Ha sido acondicionado acústicamente y va muy bien. Ahí se presentará, bueno, entre otros conciertos, el ensamble de Javier Torres Maldonado, Fonema Consort, que viene de Chicago, con Julio Estrada, interpretando mi clan de Julio Estrada. Me refiero, Julio Estrada también, interpretando. Sí, va a estar cantando Julio Estrada. Va a estar cantando Julio Estrada, que hace unos sonidos maravillosos, fascinantes, con la voz. Y, bueno, habrá una conferencia también ese día con ellos, previo al concierto. Está el MUAC también, por primera vez se van a hacer conciertos del foro en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, toda la segunda semana. Obviamente, el auditorio de Cirilo Estre Revueltas en el conservatorio. Ahí se clausura en México con el concierto de la OCVA, dirigido por Eric Oña, es este director argentino-suizo, que también vino de invitado el año pasado. No sé si me escapa, la iglesia luterana, que también repetiremos un concierto de órgano. Es la que está en patriotismo. Patriotismo. Patriotismo y Botichello. Exactamente, muy cerca de San Antonio. Entonces, muy interesante, ese concierto fue muy bueno, se llenó la iglesia el año pasado. José Julio, una cosa muy importante, hablas de, bueno, nosotros conocemos y todavía has hablado del tamaño del foro. Hay que destacar que sí, el foro de Música Nueva se ha destacado por tener una oferta muy amplia y muy numerosa, pero que está repartida en un periodo de tiempo bastante amplio para que la gente no se atosigue. Yo debo decir aquí, ya que tengo la cámara puesta aquí y el micrófono puesto acá, que hubo tiempo, cuando tenía tiempo, cuando empecé con mi labor de cronista musical, que hubo dos o tres foros que me los eché completos. Y si es un maratón, sí muy agotador, pero de un ilustrativo enorme. Hoy ya no hay vida que alcance, pero lo importante es, Julio, hay tantas cosas que ver en tantos lugares, tantas obras en tantos días distintos, que probablemente sea imposible que ustedes, como institución, publiquen una cartelera completa en los medios. ¿Dónde y cómo se entera el aficionado, el conocer de música nueva o el que quiere acercarse, cómo se entera de la programación y el calendario? Bueno, en las redes sociales ha estado circulando bastante, han salido también varias notas, bueno, creo que aquí, en el Canal 22, ya salió la semana pasada, un espacio, y también se ha publicado en Noticias 22, en Internet. En Internet, sí. Pero bueno, donde pueden encontrar la programación completa es en la página del foro, que es www.forodemusicanueva.bellasartes, ¿no es .imba o .bellasartes? .bellasartes, .go.mx y en un instante más va a aparecer, y también en musicayopera.bellasartes.go.mx, ahí viene la cartelera, la programación, y eso es muy importante, porque hace ratito hablabas de públicos, Guedemansin hacía también la referencia de este espacio que abren para las nuevas generaciones, perderle el miedo, la música nueva no es difícil de digerir y muchas veces carga con ese tabú, ¿no? Así es, y bueno, también como Guedemansin mencionó hace un momento, por primera vez se hace un espacio, se abre un espacio dentro del foro a los niños, lo que se hará es 17 y 18 de pasado mañana y de mayo, en el vestíbulo del Palacio de Bellas Artes se llevará a cabo una exposición interactiva de esculturas sonoras, estas esculturas las hicieron, valga la redundancia, los escultores y pedagogos franceses François y Bernardachet, François murió este año, hace unos meses, pero estas estructuras las trajo en 1982 la maestra María Antonieta Lozano, y desde ese momento, bueno, ella fue a Francia, estudió con ellos y desde ese momento se han utilizado en el Centro de Investigación y Estudios de la Música en el CIEM para trabajar con niños desde 18 meses de edad y hasta los 4 años se trabaja, pero también ya de hace un tiempo atrás se han usado para trabajar con los estudiantes de composición, ¿no? Enrico Chapela que es la clase en el CIEM los usa mucho con sus alumnos, hacen conciertos, entonces vamos, no es solo para niños, por eso dice por ahí en la nota es para niños y no tan niños. Entonces estos instrumentos estarán el 17 y 18 en el vestíbulo del Palacio de Bellas Artes, el horario habitual del Palacio. El mismo horario del museo será de 11 de la mañana a 5 de la tarde, 5 y media me parece, y se trata, serán improvisaciones guiadas a cargo de estudiantes avanzados del CIEM de composición y de pedagogía musical, entonces los niños pueden acercarse ahí, conocer los instrumentos, escucharlos, o sea que ahí no tenemos la limitante de no saber leer una partitura o vamos, es un acercamiento directo al sonido, entonces la invitación es a que lleven a sus hijos y ustedes mismos y deleitarse con el sonido que emiten estos instrumentos, son muy llamativos también, son de colores, visualmente son muy decorativos, son muy bonitos y hacen unos sonidos que no podemos encontrar en un instrumento tradicional, bueno, con las técnicas extendidas más o menos, se tratan de acercar, pero aquí muy fácil lo podrán sacar sonidos de alguna forma similares. Un poco manera de reforzar este espíritu de convocatoria e invitación que tenemos, voy a modificar un poco tu frase famosa que es importante al estilo que a mí me gusta decir, lo que creo que es más contundente, créanme, 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 la música contemporánea no muerde, acérquense al Foro Internacional de Música Nueva que lleva el nombre, por cierto, de su fundador de hace 36 años, Manuel Enríquez y se van a encontrar con que hay música realmente muy, muy interesante y una cosa que quisiera reforzar con este concepto de que la música contemporánea no muerde es que la mucha, no toda, mucha de la música contemporánea no es solo música para ser pensada, sino que hay mucha música del siglo XX y del siglo XXI también para el espíritu, para las tripas y el corazón, no todo es música cerebral y en la combinación de ambas, de ambas vertientes, en la mejor música nueva es donde el público, tanto el conocedor como el nuevo, puede encontrar experiencias realmente trascendentes, no hay que perderse el foro. Necesitamos que nos vayan a apartar lugar, nosotros tenemos que seguir pero nos encargamos. En unos minutos va a empezar el foro. Allá nos vemos en un rato, muchas gracias, José Julio, gracias Juan Arturo. Gracias a ustedes, José Julio, qué bueno que viniste, mucha suerte y sobre todo, mucha suerte y mucha gente en el foro, gracias. Rafa, Huemansin, gracias, y gracias a ustedes también. Hacemos una pausa, volvemos de inmediato aquí a Noticias 22. Z 없고 y y y y y Gracias por ver el video.